Si el guitarrista me dice, por ejemplo, vamos a inventarnos una secuencia de acordes. El guitarrista me dice, yo lo que estaba tocando ahora era Do mayor, Sol mayor y Re mayor. Do mayor, Sol mayor y Re mayor. Esos tres acordes he tocado. Pues venga, yo con el bajo ahora le voy a acompañar. Do, Do mayor, pues me voy a la nota Do. Sol mayor, me voy a la nota Sol. ¿Dónde está la nota Sol? Pues mirad, justo aquí arriba del Do. Esa sería Sol. Vale, la cuarta cuerda, traste tres. Y luego el Re, Re mayor. Pues ¿qué hago? Yo me voy a la nota Re. Ahí, a esa tercera cuerda, traste cinco. Vale, entonces ya está. Do mayor, Sol mayor y Re mayor. Yo con el bajo lo acompañaría así. Do, Sol, Re y otro Re. Vale, digamos que los acordes, esto no es siempre así, pero bueno, suelen ir de cuatro en cuatro. Vale, cuando tenemos tres acordes, pues muchas veces es porque el último ocupa el doble. Entonces, Do, Sol, Re y Re. Vale, hago ocho notas en Do, ocho corcheas, ocho Sol, ocho Re y otros ocho Re. Vale, esto sería como la forma más básica de acompañar un acorde. Bueno, lo he hecho con corcheas, lo podría hacer con una, ¿eh? Un Do, un Sol, así, un Re. La cosa sería que yo tengo que cambiar a la vez que cambia el guitarrista o que cambia el pianista. Todos los músicos cambian a la vez de acorde. Cuando estamos haciendo una canción entre varios músicos o cuando escucháis una canción grabada en un disco, ¿vale? Las canciones van cambiando de acordes, van haciendo así secuencias de acordes, pero la cuestión es que todos los músicos cambian a la vez al mismo acorde. Siempre, ¿vale? Todos los músicos van haciendo la misma secuencia de acordes. Por lo tanto, pues eso, Do, Sol, Re y otro Re. Y repetir, ¿vale? Y repetiríamos así todas las veces que haga falta o todas las veces que la canción repita esa secuencia. Esto es, lo que digo, la forma más fácil de acompañar los acordes, solo con la tónica o con la primera. Ahora, vamos a ver un par de notas que son importantes y que son muy útiles también para acompañar acordes, que son la octava y la quinta.